La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca capacitó al personal de la S. Jaime Alvarado y Castilla para que tomen muestras a personas que puedan presentar síntomas del COVID-19. Dentro de las acciones que la Unidad Administrativa de Salud ha dispuesto con respecto al tema COVID, en este momento se ha capacitado a un personal de la S. Jaime Alvarado y de la Secretaría de Salud para la toma de muestras. Esta es una de las acciones de las que nuestro señor alcalde estaba en este momento dándoles a conocer. Es una de las acciones que nosotros vamos a implementar en el municipio, como es la oportunidad en la toma de muestras de los pacientes asintomáticos que asistan a la consulta en estos centros de salud. Eso es básicamente porque nosotros de esta manera vamos a conocer qué pacientes estarían positivos para COVID y los podríamos nosotros de una manera oportuna darles el tratamiento que necesiten. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, dijo que la S. Jaime Alvarado y Castilla podrá tomar 20 muestras de COVID-19 diaria. Por consulta general hay un mínimo de muestras de más o menos 20 muestras. La S. Jaime Alvarado tiene capacidad para tomar 20 muestras, dado también el tiempo de la toma de muestras y la capacidad que tenemos para el procesamiento de tales muestras. El funcionario señaló que solo existen algunas personas capacitadas para poder tomar las muestras del coronavirus. Para la toma de muestras, únicamente por lineamiento del ministerio, están autorizados médicos, enfermeras jefes y terapistas respiratorios. En este momento se han capacitado médicos y enfermeras jefes, tanto de la Secretaría de Salud Municipal como de la S. Jaime Alvarado y Castilla. Con la autorización de la S. Jaime Alvarado y Castilla para tomar muestras del COVID-19, se podrá detectar más casos en el municipio de Arauca.